Bueno, recibimos a Paula Dizla, como les habíamos dicho, directora del Consejo Nacional para la Niñez Conani. Paula, muy buenos días, gracias por estar esta mañana. Gracias Edith por la invitación, contentísima de compartir contigo y tus seguidores. Vaya coincidencia tuyo de amarillo, ha sido una coincidencia. Tienes uno un poquito más claro, pero es casi el mismo color. Y me dices tú, oye Edith, el amarillo es el color contra el abuso, ¿cierto este mes? Así es, abril es el mes de la prevención del abuso infantil y estamos vacunándonos contra el abuso y motivando a la gente de que por lo menos una vez en este mes utilice el amarillo para recordar que debemos prevenir y castigar el abuso infantil. Vamos a ver unas gráficas que nos compartían desde Conani, que tiene que ver con esa campaña que ustedes están desarrollando en prevención del abuso. Antes de llegar, estaba hablando con la gente, con la ciudadanía, de esa cultura que se nos ha metido ese ser que encontramos tantos abusos en propósito de nuestros menores. Tú eres la directora de Conani. ¿Qué tantas denuncias reciben ustedes y qué tantos casos que quizás tú no imaginabas que ocurrían? Que tú dices de repente, wow, y esto pasa en mi país. Mira, la sorpresa es que las denuncias no son tan altas como aparecen en las redes. La gente no acude a las instituciones donde debe denunciar. Lo que nos llama la atención y nos hace ver que hay una falta de credibilidad en la justicia y en el sistema de protección. Y eso se convierte en una de nuestras mayores y más grandes tareas de promover la denuncia y de que la ciudadanía encuentre en Conani, un Conani más cercano y un Conani justamente para los niños, niñas y adolescentes. Sí, el confinamiento trae, pero como te digo, no hay la formalidad de la denuncia, pero sí el acercamiento sobre esa cantidad de niñas que se encuentran en desamparo, niñas y adolescentes, en desamparo, en abandono y sobre todo en el mismo seno de su familia, abusados tanto física como sexualmente. Tuvimos un caso que fue un caso muy triste, porque se debatió mucho el caso de una niña que John Peame publicó como plataforma, un testimonio que luego borró. Y que yo debo decir que, aunque fue desafortunado ese momento y fue centro de mucho debate, considero que al final fue algo que pudimos sacar algunas elecciones provechosas. Y algo provechoso también fue que se tuviese conocimiento nacional de la situación de esta niña y ustedes pudieran ir al rescate de ella. Ustedes la trajeron a Santo Domingo, esa niña ha dado a luz, un bebé de 6 libras creo. Me gustaría un poco que le dijeras a la gente cómo está esa niña, qué tan desafiante ha sido para ustedes este caso, cómo ha sido la atención de este caso, y además de los demás casos que al parecer podrían originarse de una atención tan directa desde CONANI cuando una niña es víctima de abuso y se encuentra en tal situación de desamparo. Mira, ese caso y mucho que nos llega no son más que una oportunidad. Primero para allá desde el sistema, desde la dirección del CONANI, empezar a encontrar los errores de la atención y del sistema. Este caso de esta niña de Padre de las Casas nos invitó a darle un acompañamiento directo y a encontrar la diferencia entre un buen servicio de salud en un campo con el buen servicio de salud a nivel urbano. La niña le llegó a ser atendida de manera correcta en su comunidad, pero cuando la traemos aquí, por el riesgo que podía correr, un embarazo a una niña de esa edad con una condición física, la verdad que no diría que precaria, pero 12 años, aparentando tal vez unos 9, 10 añitos. Parecía de 9 años. 10 añitos de edad. Cuando tú lo describes físicamente, ¿cómo te ves? 10 años. Mira, para mí me da muy duro la imagen de las niñas de menos de 14 años embarazadas, porque yo no sé de qué manera esos rostros se transforman en algo angelical, no pierden la ternura, y es como si le hubieran puesto, le hubieran colocado ese cuerpo, esa barriga, a ese cuerpecito pequeño que no le pertenece. No hay ninguna forma de aprehensión de esto. De hecho, cuando le preguntamos qué tú quieres que te traigan, qué tú necesitas, te dicen un peluche. No me digas. No esta niña. Sí, pero esta niña. Cada una de las niñas te pide un peluche. Entonces te está diciendo, mi niña, dame mi niñez. Oye, que son madres, y cuando le preguntas qué quieren, te dicen un peluche. Sí, hay ocasiones donde ya hemos trabajado con niñas que tienen hijos tal vez de 2, 3 años, y hemos ido a una comunidad a entregarle juguete a los hijos, y ellas quieren su juguete también. Te piden una cuerda, te piden un aro, te piden algo tan sencillo, que lo único que te dicen es, dame mi niñez. Yo quiero ser niña, no lo viví. Y en este caso de esta niña que trajimos, que como te digo, estaba bien, pero cuando llegó necesitaba atención especial. Fue, la verdad que las atenciones del hospital y ya el Programa Nacional de Atención Adolescente, del Servicio Nacional de Salud, el PRONAESA, ha asumido su rol. Qué bueno. Retomó el rol que le toca, y la atención es absolutamente integral. ¿Qué significa eso para una niña embarazada, por ejemplo? Y para este caso en particular, que la gente le conmovió tanto. ¿Cómo fue atendida? Sabemos que estuvo en una maternidad de Santo Domingo. ¿Qué tipo de atención? ¿Cuántos médicos participaron? ¿Cómo fue ese proceso? Fue una atención multidisciplinaria todavía. Hoy la estamos recibiendo, sacándola ya del hospital, y llevándola a un lugar donde también pueda ser atendida por sus familiares, en compañía de nosotros, hasta que el bebé esté en total condición, y ella también se le practicó un cesáreo en las 37 semanas, y la atendieron nutriólogos, ginecólogos, perinatólogos, la atención que se le dio a la niña, obstetra, al niño, sonografistas. Fue muy impactante. Ella esperaba a una niña, y cuando se le hacen los estudios acá, resulta que es un bebé. Nació de 6 libras, y como te digo, fue una atención multidisciplinaria, la atendieron psicólogos que también están acompañando a su madre y a su padre en todo este proceso, que tienen que entender. Sobre todo, son familias de muy escaso nivel educativo, donde el trabajo social se hace muy importante. Ella es una muestra de una cantidad de niñas que tienen la misma situación. El tenerla tan cerca, nos sirve a nosotros de sistematizar el proceso. No tiene que venir a la capital. Tiene que hacerse que lo que no funciona en su comunidad, tiene que funcionar. Pero ahora lo sabemos. Y lo otro también, más que el trabajo con ella, no solamente es lo que tradicionalmente llamamos salud. Hay otro tema integral, como es la educación. Es una niña que apenas está en tercer grado, porque la escuela de su comunidad llega a tercer grado. Entonces, todos están en tercer grado. Ella, al conseguírsele una vivienda en un sector, en una comunidad más cercana de la ciudad, pasa a una escuela que ya tiene otros niveles educativos. Pero se le va a acompañar a ella y a todas las niñas de esa comunidad que puedan estar en la misma situación. ¿Cuántos casos has encontrado en Azua? Porque yo por lo menos tuve noticia, un niño de 11 años, una niña embarazada que llegó al hospital pidiendo abortar, una niña violada cuyos padres apresaron al violador, ellos mismos lo retuvieron, y la policía golpeó a la familia de esa niña, aunque retuvo al violador, lo golpeó. Yo solo lo entendí. He encontrado muchas noticias de esto. ¿Qué pasa en esa comunidad? ¿Cuántos casos tiene? ¿Y cómo va a ser intervenida Azua en este aspecto? Oye, eso fue una caja de Pandora, lo que hemos abierto. Tú mencionas cinco casos, seis casos. Nosotros podríamos estar hablando de 14 casos en este mes. ¿De violaciones a niños? A abusos sexuales. Niñas y niños. ¿En Azua? En la región de Valdecia. ¡Wow! Valdecia incluida Azua. ¿Qué estamos haciendo? La verdad que el 28 de abril, nuestro presidente va a lanzar la Política Nacional de Atención a la Prevención de Embarazos, Adolescentes y Uniones Tempranas. En ese interín, ya nosotros estamos poniendo en marcha y ejecutando un plan para atacar directamente, atacarnos en términos, no para atender directamente todo lo que es esta región, con todos estos casos, Baní, Jaina, Villalta Gracia, San Cristóbal, San José de Ocoa y Azua. Estas seis comunidades en una mesa de trabajo donde los directores, tanto de Conani, bajo nuestra coordinación, Procuraduría General de la República, Servicio Nacional de Salud, ProSoli, Gabinete de la Familia, Primera Dama, todos en una misma mesa. Esta mesa se replica en las comunidades, agregando también las instituciones de la sociedad civil que pueden aportar, por ejemplo, Plan Internacional y Visión Mundial. Exacto. Que la gente puede apoyar también las diferentes comunidades a través de las ONGs y de nuestras instituciones. Esos casos que dice de 14 casos en la región de Valdez, ¿están todos judicializados? Algunos. ¿Están fiscales, están presos o qué pasa? Algunos sí, la mayoría ya han sido denunciados, la mayoría no, de esos 14, 6 entendemos que han sido denunciados. Otros han sido anunciados, o sea, se ha comunicado, pero no lo han formalizado a través de la denuncia. Y vuelvo, hay falta de credibilidad en el sistema y es parte de lo que el plan está buscando, que se crea. Estamos tratando de dar ejemplos para que esto se haga. Ahora, es un trabajo conjunto, la gente denuncia, no dice dónde y esconde al mismo tiempo. Yo debo decirle a la gente, porque hay mucha gente, incluso están comentando sobre Conani, porque Conani le tienen como una entidad que no se ha metido con los derechos de los niños. Creo que Conani tiene una deuda histórica con los niños de este país. A raíz de la situación de esta niña, estuve conversando directamente con la primera dama de la República, la señora Raquel Arbaje, que ha intervenido y que intervino a favor de la solución de este caso. Y también me habló de un compromiso, lo digo aquí, yo no soy portavoz, sino que ella me lo comentó. Y creo que es de interés público y ahora que estoy contigo, y sé que trabajas junto con ella, porque hay un gabinete de la niñez, y me habló de un deseo de asumir el tema de la niñez. Yo quiero que esto sea un antes y un después, y que la gente sea todo lo crítica posible, que estemos pendientes, que nadie se ponga guapo o molesto si uno le dice, miren señores, qué estaban haciendo ustedes, sino que sea una actitud de trabajar con los niños y las niñas, y de asistir en los casos de menores embarazadas en una situación de precariedad. A todos nos dio pena, hay gente que está diciendo ahí, por ejemplo, que con esa niña de 12 años hizo un maratón, un radiomaratón. Eso me imagino que para ustedes fue una sorpresa, ¿no? Y si ha supuesto, por ejemplo, modificar, si ustedes tienen oficina en ASWA, si han llamado la atención de la oficina, si se va a fortalecer el trabajo ahí, ¿qué piensan hacer? Y en toda la región Valdecia, por ejemplo. Sí, es que hay una oficina en ASWA, es que hay una oficina que siempre estuvo presente, es que tal vez los mecanismos que se utilizaban todavía no se han actualizado. Hay que resetear un poco las comunidades. Entonces, yo era de la que decía antes de llegar a CONANI, este sistema no funciona, CONANI no existe, CONANI está de espalda a los niños. Entonces, ahora me toca que esas críticas, no dejen de hacerla, no dejen de hacerla, pero cada vez van a ver un CONANI más de frente, dándole la cara por sus niños y niñas, porque estamos cambiando eso, que sí existía. Esa oficina de ASWA la estamos reforzando, tanto en capacitación como en empoderamiento. La idea, lo que se estilaba es que todo se ventilaba a través de la oficina nacional, que es donde está la presidenta y la rectoría, pero no es así. Cada una de las oficinas municipales tiene que asumir su liderazgo, y esto es algo que yo espero que las mismas encargadas nos estén viendo en 37 municipios. Nosotros tenemos 37 oficinas, estamos a nivel nacional, porque tenemos que dar respuesta nacional, no es una respuesta desde la oficina de Santo Domingo. Entonces, el llamado es a ese empoderamiento, tienen que asumir sus propias comunidades. Este plan de acción de la región de Valdecia lleva incluso la integración de la gobernadora, del senador, de los alcaldes de cada uno de los municipios, porque la respuesta tiene que ser integral. El director del distrito educativo, los directores de las DPS, de las dependencias de atención primaria de salud, y todo lo que se replica en la propia comunidad. El propio INAIPI, donde muchos de los niños que atienden el INAIPI son hijos de adolescentes, esas adolescentes necesitan también ser atendidas. Entonces, a nosotros no nos molesta la crítica de que con nadie no se va a dar, denos tiempo. En siete meses hemos elaborado un plan de trabajo que está dando resultados, y el resultado es que estamos aquí con una propuesta. No estamos aquí pensando qué es lo que vamos a hacer. Estamos aquí porque tenemos muy claro un camino que la propia comunidad ha trazado, que se necesita justicia. Por eso, uno de nuestros principales componentes de articulación es apoyar la justicia. Y justamente, nosotros estamos también trabajando en este mismo mes de abril, una cumbre por la justicia adolescente. No solamente la justicia para sancionar al depredador de esa vida, al que mata a esa niña, al que la mata embarazándola. A ese también. Y abusando sexualmente. Ese abusador, es que ese abuso sexual degenera en una falta de vida. Al final, ¿cómo viven? Pero también están esos adolescentes que se encuentran privados de su libertad, que han tenido un año por confinamiento sin ver a su mamá y a su papá. Que son también niños y niñas de nosotros. Entonces, nosotros andamos buscándole la respuesta a todos. Pero tienen que ayudarnos. Tienen que ayudarnos con una credibilidad. Crean, tengan la confianza. Y eso que decía de la primera dama, de verdad que es uno de los mayores alicientes. Tú te mereces soporte, porque esa voluntad del propio presidente se deja ver en el afán de doña Raquel de que se hagan las cosas de la manera correcta. Bueno, lamentablemente no hay tiempo para más, pero hay un gabinete de la niñez. En ese gabinete es que está doña Raquel. Y por supuesto, yo que he estado como vigilante siempre de los temas que afectan tanto a la niñez nuestra, pues creo que de esta experiencia debe salir algo bueno. En las prácticas de los medios de comunicación, en los actores del sistema, no puede ser que un fiscal diga que lo que pasó con esa niña a 12 años fue una seducción. Te agradezco y te invito para que otro día hablemos un poco más. Porque es evidente, y además es bueno que la gente desarrolle una conciencia. Y pienso que la actitud positiva de Conani debe ser someterse al escrutinio, como de todo servidor público. Tenemos que estar en esa actitud, porque en este país, si queremos un país de mayor justicia, tenemos que empezar dándole justicia a nuestros niños y niñas. Y desterrando de una vez esa cultura de abuso que se ha metido incluso en nuestras casas. Yo te agradezco, Paula, tu presencia aquí. Espero que tenga muchos éxitos, porque a fin de cuentas es el éxito de los más vulnerables. Sí. Lamento mucho no tener tiempo para también hablarles un poco de cómo vamos a trabajar. Pero hacemos otro día. Tú sabes que me compartieron unas infografías de Conani. Les prometo que el lunes se las comparto. Ok. Y tú estarás aquí otro día. Vamos a hacer eso. Repautamos. Y el otro día hablo con Paula de manera completa. De hecho, tengo que repautar los anuncios, porque por la situación que estuve, algunos me los dejé fuera. Los anuncios comerciales, los compromisos comerciales a nuestros auspiciadores. El lunes lo estamos colocando de nuevo. Pero no podía perderme esta oportunidad. Gracias. La niña vuelve a su zona. Sí. Próximamente. Hoy está saliendo de la maternidad. Pero se queda en Santo Domingo hasta que sea chequeada totalmente y entregada. ¿Tiene mucho dolor? Ya tiene menos dolor. Pero es muy doloroso. Se ha recuperado muy bien. Lo más difícil ha sido el seno. Ah, ya. Claro. Una bebé. Una bebé. Una bebé. Señores. Muy triste esa imagen. Muy triste. Nos vamos por hoy. Le agradezco a toda la gente que ha estado en sintonía. A Paula por asistir y tener la disposición de hablarles de estos casos. 14 niños en la región de Valdecia. Vamos a hacer esto un compromiso. Si queremos un mejor país. El lunes estamos aquí a las 11 de la mañana diciendo la cosa como es. Que la pasen bien. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Buen fin de semana.